Si pensas que mi actitud no corresponde a lo que invento Si te crees que aquí estás tú para sacarte de mi error Solo puedo decirte en tu contra mi favor Solo te diré otra vez lo que yo soy Soy medio que, medio que soy Soy medio que, aquí estoy Sociedad que estaba muy bien planificada Un puto mundo perfecto de perfección Como esposa en cual traste cuando he llegado yo Y he roto tus ilusiones gracias a mi mediocridad Soy medio que, medio que soy Que paso, aquí estoy Soy medio que, medio que soy Soy medio que, aquí estoy Aquí estoy ¡Aquí estoy! Soy medio que, medio que soy Soy medio que, medio que soy Soy medio que, medio que soy Aquí estoy 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 Aquí estoy